Que ya lleva a mi niño preso en más de cuatrocientos días Le eché un abrazo a la cama cuando llegó la policía Ni un beso pude darle de despedida y eso me arde Juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú eches dentro yo te esperaré El tiempo que tú eches dentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú eches dentro yo te esperaré El tiempo que tú eches dentro yo te esperaré Yo en una carta le di El primer día de permiso lo vas a pasar conmigo Vale Que si no sale su otro yo Atraco un banco esta noche y que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Ay, que me lleven pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú eches dentro yo te esperaré El tiempo que tú eches dentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú eches dentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré